John Carpenter, el legendario director de horror, tiene la mira a un videojuego y un streamer se lastimó la columna en la TwitchCon 2022. Todo esto y más aquí en Gratos Gaming. El director creativo y productor ejecutivo de Starfield, Howard, dice que el juego es ciencia ficción dura, con lo que sea que él se refiera exactamente a dura. Howard discutió el tono del juego en un nuevo video que responde algunas preguntas sobre el juego. Cuando se le preguntó sobre el debate de si el videojuego es ciencia ficción, Howard comentó, es una pregunta trampa porque es un videojuego. Un videojuego de ciencia ficción dura sería, morirías en el frío del espacio. Un buen ejemplo es cómo nos interesaba mucho el combustible y cómo funciona el impulso de la gravedad, comentó el director. Es interesante ver cómo el tono del juego y la experiencia prevista pueden influir en torno a funciones más específicas, como los viajes interespaciales. La personalización de la nave Starfield también ha sido un punto central de varios trailers y exhibiciones y parece que la optimización del tiempo de viaje será clave para construir la nave de tus sueños. Por otro lado, Howard también ahondó en las mecánicas del juego. Starfield tendrá cuatro veces más líneas de diálogo que Skyrim y también tiene el sistema de persuasión de voz favorito del director del juego. Una infografía confirma que Starfield actualmente ronda las 252,953 líneas de diálogo, eclipsando las aproximadamente 60,000 de Skyrim y más del doble de las aproximadamente 111,000 líneas de Fallout 4. El video del sistema de voz en acción muestra a nuestro personaje hablando con un grupo de cazadores de tesoros. En un momento de la conversación se les dan cuatro opciones de diálogo con diferentes valores de puntos, 1, 3, 4 y 5, todos aparentemente codificados por colores para indicar qué tan riesgosos son o qué probabilidades hay de tener éxito. Starfield tiene previsto lanzarse el próximo año, pero aún sin una fecha exacta. Mace Theory Durante la EGX 2022, el desarrollador de videojuegos de realidad virtual, Mace Theory, ha dado a conocer su más reciente proyecto, Peaky Blinders The King Ransom, basado en la exitosa serie de televisión. La historia de este videojuego independiente es separada de la serie de televisión que te coloca en el centro de la acción como un criminal sin voz que busca unirse a las filas de la despiadada pandilla de Peaky Blinders. Como tal, eres prácticamente la estrella de tu propia miniserie Peaky Blinders que tiene lugar en 1928 durante el salto de tiempo entre las temporadas 4 y 5 del programa. Este juego también es muy real, te encontrarás con un par de caras infames en el camino y el juego ha sido desarrollado en estrecha colaboración con el creador de Peaky Blinders, Stephen Knight, y algunos de los escritores y el equipo del programa. Peaky Blinders The King Ransom se siente como una incursión inmersiva en el mundo de la aclamada serie de televisión, basada en ofrecer una historia criminal consistente, interesante y emocionante, digna del nombre de Peaky Blinders. Si bien es difícil juzgar en función de una vista previa relativamente corta, ciertamente parece ser una experiencia de realidad virtual fascinante que merece atención y que pone a los personajes y la historia en primer plano, junto con la acción de realidad virtual tradicional. Aunque la última temporada no cumplió tanto con mis expectativas, sí me gustaría ponerme los zapatos de Tommy Shelby. Parece ser que el legendario director de cine de horror John Carpenter le ha dado por explorar el universo de los videojuegos, haciendo que los fans de La Cosa, La Mosca y Vampiros se pregunten si el director está buscando un nuevo proyecto por adaptar. Recientemente el director mencionó que dejó de jugar The Last of Us Parte 2, después de sentirse frustrado por uno de los acertijos, por lo que Naughty Duck intervino con algunos consejos clave. En una entrevista con AVE Club, Carpenter tocó el tema de los videojuegos y dijo que se quedó atascado al intentar poner en marcha un generador de electricidad en The Last of Us Parte 2. No es justo, quería seguir adelante, pero no me dejaron. Fue lo que él mencionó en un tuit. De hecho, es una lástima que Carpenter no haya podido terminar el juego, ya que lo llamó uno de sus favoritos en una entrevista con IndieWire cuando se lanzó. Además, parece que se está refiriendo al acertijo complicado de la cerca de la puerta, que es bastante temprano en el juego. Afortunadamente, Naughty Duck se dio cuenta rápidamente de las preocupaciones de Carpenter y ofreció algunos consejos útiles. Hola John Carpenter, somos grandes admiradores de tu trabajo y nos sentimos honrados de que hayas jugado nuestros juegos, menciona la desarrolladora en un tuit. Por otro lado, el cineasta de 74 años y director de Halloween ha mencionado en una entrevista que Dead Space podría valerse por sí mismo como una película que él estaría dispuesto a hacer. El único juego que puedo pensar en querer adaptar, y lo he mencionado antes, es Dead Space. Eso sería una gran película, podría hacer eso, comentó Carpenter a A.B. Club. Cabe mencionar que sí existe una película de Dead Space, la cual se trata de una precuela animada que se estrenó en 2008 llamada Downfall, donde se detalló el descubrimiento de Red Marker y el primer brote de Necromov. Ahora solo queda esperar y cruzar los dedos para que John Carpenter tenga la oportunidad de dirigir una película de la franquicia, algo que seguramente alegraría enormemente a todos los fans del Survivor Horror. TwitchCon 2022 reunió a populares streamers y creadores de contenido el pasado fin de semana. Desafortunadamente, algunos de ellos pasaron un muy mal rato, pues participaron en una dinámica que no salió nada bien. El resultado, varias personas lesionadas e incluso intervenciones quirúrgicas. La polémica sobre el evento continúa y ahora uno de los excreadores más populares de la plataforma se unió a las críticas. Nos referimos al siempre polémico Dr. Disrespect, quien fue baneado de forma permanente de Twitch en junio de 2020. Dr. Disrespect se alegró de no formar parte de la plataforma de Amazon tras todo lo ocurrido en la TwitchCon 2022. El streamer está al tanto de los accidentes, así que criticó y se burló de la mala organización del evento. Hizo una comparación entre TwitchCon 2022 y un festival infantil de niños de primaria, pues cree que los encargados del evento quedaron como todos unos principiantes al organizar dinámicas que pusieron en riesgo a sus creadores de contenido. ¿Odiaría ser la cara de Twitch? Parece un baile de Mardi Gras para madres de hijos de sexto grado, afirmó Dr. Disrespect en sus redes sociales. Algunos de sus seguidores se unieron a sus críticas y lamentaron lo ocurrido con los streamers que se accidentaron. Octubre será un mes muy especial para los fans o los que sientan curiosidad por sagas como Dragon Quest y Assassin's Creed. Lo decimos ya que un montón de juegos de ambas franquicias se sumarán al servicio de PlayStation Plus Extra, Premium y Deluxe a partir del martes 18 de octubre de este año. La amplia variedad de entregas de Dragon Quest y Assassin's Creed en camino a PlayStation Plus, en el caso de la saga de Square Enix, podrás disfrutar Dragon Quest XI S, Echoes of an Elusive Age Definitive Edition, así como spin-off como Dragon Quest Heroes y Dragon Quest Builders. En el caso de Assassin's Creed, podrás descargar y jugar títulos clásicos como Assassin's Creed III, entregas de desplazamiento lateral como Assassin's Creed Chronicles y algo más nuevo como Assassin's Creed Odyssey. Eso no es todo, lo que pasa es que estos títulos llegarán acompañados de muchos juegos como Grand Theft Auto by City, Definitive Edition, Insight y The Medium. Igual llegarán más juegos para la PlayStation 3, pero solo están disponibles por medio de streaming en países que ofrecen Platinum Plus Premium. Es una lista larga de nuevos videojuegos bastante atractivas, solo queda recordar que los precios del servicio rondan entre los $60 hasta los $100 anuales. Xbox se burló de los haters que se la pasan diciendo que PlayStation es mejor con un tuit bastante simpático donde piden que revisen sus dulces porque encontraron troles en los suyos. The Shunt es un nuevo juego indie de survival horror que llegará a consolas de última generación y PC en noviembre. Microsoft afirmó que en el caso de que todos los jugadores de Call of Duty se cambiaran a Xbox, PlayStation aún así tendría muchos jugadores en su plataforma. Sony está en producción de una película basada en el caso de GameStop, la compañía de venta de videojuegos y accesorios que se fue en picada. Protagonizarán Paul Dano y Seth Rogen. Justo a tiempo para el estreno Black Adams, Fortnite incluirá al personaje en su catálogo. Así lo anunció Epic Games. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. En la parte de acá arriba te voy a dejar otro de Facción Gamer donde hablan sobre Cyberpunk 2077. De este lado nuestras redes sociales para que estés enterado de todo lo que pasa en el universo gaming. Soy Sofía, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.